La falta de información sobre la realidad de lo que sucede en el estado con la atención al COVID tiene preocupados a los diputados, ya que se había señalado que requerían a la Secretaria de Salud para conocer cómo se encuentra el sector, pero no ha habido respuesta. Y es que no se conoce cuántas camas de hospital hay actualmente, el número de reactivos para la prueba del COVID-19 y si se están realizando, o incluso cuántos equipos de ventilación se tienen. De ahí que busque la Comisión de Salud del Legislativo, que haya respuesta de las autoridades, además de los casos reales. Número de infectados, sino también el número de reactivos, el número de ventiladores, cómo están distribuidos a lo largo de todo el estado. Hasta este momento se puedo informar que ya no ha tenido el aceptamiento con nosotros, o sea, no hemos tenido respuesta ante esta solicitud en la que también se le pidió que ya nos asignara un espacio, un día y una hora, para poder hacer una comparecencia frente a los integrantes de esta comisión. El legislador dejó en claro que ante la situación se deben de tomar en cuenta a todos, como el caso de la Comisión de Salud del Legislativo, donde la participación será de suma importancia, fuera de situaciones políticas, porque lo que atañe es la respuesta ante el crecimiento de la enfermedad en los pobladores. Naturalmente nosotros lo que queremos es colaborar. Aquí lo que hay que señalar es que mucho se comenta a través de redes sociales, a través de muchas situaciones que la gente está viviendo y nos preocupa mucho el número de infectados que está creciendo. Si vamos en una comparativa, la verdad es que es alarmante el número. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.